¡Suscríbete al canal! ¿Que no te iba a dejar solo aquí en esto? Para eso sirven los papás, por tanto hueón. Tuve que hacer cualquier malabar para entrar aquí. Lo siento, pero no puede estar acá. Es bueno que su hijo no esté solo en este momento, pero aquí solamente puede estar el personal médico. Muy bien, muy bien, disculpe. Bien, escúchame. Todo va a estar bien, voy a estar afuera esperándote. Te quiero mucho. Yo también. Don Francisco le entregó su gata para que se prepare y que lo van a venir a un cargo hoy. ¿Se acuerdan? Muchas gracias. 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 Gracias.